Guten Tag, Frau Ruh Guten Tag, Ramón Come rein ¿Se imaginan dejar su hogar para buscar una oportunidad en un país muy lejano Donde ni siquiera se habla el mismo idioma? Esa es la premisa de la nueva película Guten Tag, Buen Día, Ramón Rodada en México y Alemania Y protagonizada por el joven actor de 19 años, Christian Ferrer Estar en otro país filmando con otras personas Bueno, con un grupo alemán La verdad es que fue una experiencia maravillosa Y la verdad agradezco que pude haber ido Porque me topé con gente con la misma pasión Yo considero a los mexicanos muy apasionados por nuestro trabajo La idea de contar esta inusual historia Es del director mexicano Jorge Ramírez Suárez Quien ha vivido mucho tiempo en Alemania Y quien cumplió con su sueño de unir las dos culturas en la pantalla grande Tenía yo muchas ganas de contar una historia de entre ambos países Y bueno, conseguí encontrar personajes al escribir el guión De dos generaciones, de dos culturas Y que fue una historia de amistad, una historia entrañable Era mi objetivo Y en donde juega un papel muy importante la música En Guten Tag, buen día Ramón Podemos escuchar algunos de los sonidos latinos más reconocidos Como el mariachi, la quebradita y el merengue Pues resulta que el protagonista es todo un experto en la pista de baile A mi me gusta bailar muchísimo Me gusta todo tipo de música Este, pues porque bueno, también tengo hermanos Y pues bueno, a uno le gusta A una le gusta el hip hop y electrónica Y a una, tengo un hermano que es de hecho músico Y él toca en orquesta salsera Este, a mi me gusta mucho bailar salsa y cumbia En lo más de Ritmo Son Te recomendamos ampliamente Guten Tag, buen día Ramón Pero mejor que sean sus creadores Quienes te inviten a verla en los cines ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Ferrer Protagonista de Guten Tag, buen día Ramón Para mis amigos de Ritmo Son Vayan a verla esta 21 de agosto Es una peli muy entrañable, muy bonita Se van a divertir, van a llorar Y también van a reflexionar ¿Está toda madre todo, como decía mi tía? Sí, sí, está toda madre Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara